¿Algún problema con mi vieja? ¿Con su vieja? No, con ningún problema. ¿Por qué estaba sin camisa este güey, eh? ¿No ves que se puso malo? Mándele que no tengo tiempo. Cóbrese la renta ya. ¿Y desde cuándo eres paramédico? Desde que tú eres artista. Es una basura. Hágale lo que le debemos y no lo aguantes. Resolver los problemas. ¿Y tú le voy a decir a tu marido? Claro, mi versión. De la manera más fácil. Emilia. Será lo más difícil. Ok, tú me vas a dar el dinero, venganos. Si no me lo das, yo lo consigo. ¿Usted ha visto un cadáver? Tampoco somos tan diferentes. Mujeres asesinas.